¿Qué es lo que más me llama la atención de trabajar con Naturgy es su sensibilidad social y ambiental, lo cual conlleva ser muy estricto como empresa proveedora de servicios y lo llevan a rajatabla y eso hace que los proyectos se desarrollen con el mínimo impacto ambiental, cuidando mucho todas las medidas compensatorias, complementarias y una forma de trabajar estricta, pero a la vez muy agradecida tanto para el medioambiente como para toda la sociedad que se ve vinculada de una forma u otra en esos proyectos. Una vez que se han construido tanto los parques eólicos como las plantas aéreas fotovoltaicas, todas las zonas de ocupación susceptibles de restauración, todas se hidrosiembran, se plantan, también se llevan a cabo medidas compensatorias no únicamente en la zona de implantación del proyecto, sino en zonas cercanas o aledañas. Se garantiza la viabilidad mediante un seguimiento durante la explotación por personal, técnicos, expertos que van haciendo seguimiento continuado durante años después de la puesta al máster del proyecto. Cuando las medidas compensatorias están bien orientadas, cuando la empresa de común acuerdo con las administraciones plantea un buen plan de gestión, puede ser muy positivo para ciertas especies, las que viven dentro de la planta y también las que viven fuera, porque se generan unas inversiones que bien llevadas y bien gestionadas pueden ser interesantes, sobre todo cuando nos movemos en un ámbito en el que desgraciadamente nunca hay demasiados recursos para trabajar con ciertas especies. Y si gracias a las medidas compensatorias y otras acciones se puede derivar una parte de esos beneficios que generan las energías renovables para la conservación, pues es una de las, digamos que de las patas fundamentales de la actividad. Es primordial, antes de empezar las obras, el tener ese conocimiento social y patrimonial de la zona que se va a ver afectada. No solamente estamos en la planificación, viendo carta arqueológica y los posibles yacimientos que se puedan ver afectados, sino que también hacemos unos trabajos en campo antes de la ejecución de las obras, en este caso las prospecciones arqueológicas, para proteger cualquier elemento que pueda aparecer. Naturgy nos ha permitido formar parte de nuestro ámbito social y cultural de una manera muy explícita. Uno de los acontecimientos más importantes que Plasencia ha vivido en el año 2022 ha sido esa cita cultural de las edades del hombre, la vigésimo sexta edición de esa gran exposición, que convirtió nuestras catedrales en un espacio expositivo y que uno de sus mecenas fue precisamente Naturgy, como una de las empresas colaboradoras desde el ámbito privado para poder conseguir que esa cita cultural fuese una realidad. Además, vamos de la mano para determinadas citas que tenemos en la liturgia de nuestro año habitualmente, desde que se construyó este parque eólico, y es, entre otras cosas, esa Plasencia abierta, una especie de noche abierta que durante un fin de semana realizamos en Plasencia. No solo se queda en el ámbito cultural, sino que la recuperación de espacios dentro del ámbito de nuestra finca municipal de Valcorchero, 1.500 hectáreas de un alcornocal que casi se une al Parque Nacional de Monfragüe. Y, por otro lado, las orillas del río son parte fundamental de las tareas de recuperación que Naturgy realiza en nuestro término municipal. La verdad es que los proyectos renovables necesitan el medio rural, ¿no?, es decir, para existir. Donde estamos ahora, sin el medio rural, sin los ganaderos, sin los agricultores, no tendrían gente en los proyectos renovables. Entonces, yo creo que los proyectos renovables, pues, ayudan, son un objeto de ingresos extras para los municipios, son unos complementos con las finanzas municipales, y con eso se puede permitir afrontar inversiones de centros de salud, escuelas de tercera edad, infraestructuras comunes, que al final lo que puede ayudar es hasta afianzar la población rural que en otras circunstancias quizás abandonarían. Pues yo creo que ese win-win, ¿no?, es interesante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.